Y además el jefe de estado recorrió en la parroquia Molleturo, una moderna unidad hospitalaria tipo B. La infraestructura está en el barrio 13 de abril y cuenta con consulta externa, consultorios polivalentes, salas de espera, cuarto de rayos X también. Baños para personas con discapacidad, jardinerías, área de emergencia y muchos otros espacios que facilitarán la atención de los pacientes.